Floricanto presenta En 1765 decidió hacer voto privado de castidad a fin de entregarse a la educación de niños marginados. A los 22 años fue atacada por una enfermedad que la dejó paralítica. Debido al apoyo que en su hogar se brindaba a los perseguidos por los insurrectos, la familia abandonó la ciudad y fue a radicar Amiens. Ahí Julia conoció al padre Barín, quien le estimuló para crear una fraternidad dedicada a la educación académica y cristiana de niñas pobres y huérfanas, así como a la formación de maestras católicas. En 1803, en unión con varias damas, inició una vida en común, siendo el origen del Instituto de Hermanas de Nuestra Señora, de la cual fue primera superiora. Al año siguiente pronunció sus votos y ese mismo año, milagrosamente quedó sana. Su fundación se extendió por diversas regiones de su país y de Bélgica. Se levantaron en su contra calumnias, por lo que trasladó la sede de las hermanas a la ciudad belga de Namur, donde continuó los proyectos de la hermandad en varios países del mundo y cambió su nombre por el de Hermanas de Notre Dame de Namur. El Señor le otorgó el don de hacer milagros. Su vida terminó en la casa central de su instituto. Al momento de partir hacia el cielo, había fundado 15 conventos y orfanatorios. Fue canonizada por el Papa Paulo VI en 1969. Fue canonizada por el Papa Paulo VI en 1969.